Esta noche a las 10 pm del Estel Deportivo Zapriza Costarricense recibe a los nicaragüenses del Real Estelí. En el Estadio Ricardo Zapriza de Tibas, Zapriza y Estelí se vieron las caras el 6 de agosto en la jornada inaugural de la Champions y se repartieron los puntos. En aquel momento algunos hablaron de tropiezo de los ticos, pero Real Estelí demostró la semana pasada ante Sporting Kansas City que en su estadio es un hueso duro de roer. Los hombres de Ramón Olivas deben demostrar hoy, lejos del calor, de sus fans que también tienen un gran nivel. Por su parte, Zapriza no puede permitirse ceder ni un punto en su estadio para jugarse el pase cuarto de final en el doble enfrentamiento final con el Sporting Kansas City.